bueno muy buenas tardes bienvenidos todos a este espacio y hemos denominado conversatorio para el análisis de la reforma de la ley del deporte frente a la equidad de género por un presente y futuro igualitario para las mujeres lo agradecemos estar conectados y acompañarnos en esta jornada en donde tendremos la oportunidad de compartir experiencias con tres especialistas y hacer ese análisis minucioso de la reforma de la ley en lo que corresponde al tema de equidad de género agradecemos a un deporte por el espacio y a su mujer y deporte la ong más democracia a la corporación colombia más por todo el respaldo apoyo para hacer posible este espacio la situación de las mujeres en el deporte realmente en los últimos tiempos se ha venido visibilizando a raíz de algunas situaciones que lamentamos que en el espacio de una actividad que nos genera es todo lo contrario a lo que se viene dando en el tema de las mujeres y que es una actividad que nos une y nos da satisfacciones desafortunadamente se van se vienen empañando en estos últimos años con lo que son las violencias de género dentro del sector y una serie de situaciones que nos llevan a reflexionar y analizar y a plantear realmente cómo podemos desde los marcos normativos y en este caso de esta reforma que se plantea y que ya está radicada en el congreso de la república permita dar respuesta a estas situaciones que se vienen presentando y que realmente consideramos que hay unos vacíos grandes para poder darle la atención necesaria que las mujeres cuenten realmente con garantías para el desarrollo de su actividad deportiva y de su proyecto de vida el día de hoy tengo el gusto de presentarles a tres excelentes profesionales que nos dirán nos va a compartir desde su experiencia y profesionalismo todo digamos lo que concerniente a este a esta dirección en la que vamos como es la reforma de la ley del deporte tenemos desde españa a la doctora maría josé lópez gonzález ella es abogada máster en derecho deportivo diplomada en derecho comunitario es la ponente del anteproyecto de ley del deporte en españa que está en borrador en la actualidad jefa y asesora jurídica de la asociación española de futbolistas miembro y coordinadora de la comisión mujer y deportes del comité olímpico español continua y es miembro de la comisión jurídica del comité olímpico del español tenemos también a la doctora gallana gallana carolina fernández marco de venezuela ella es abogada politóloga con máster en ciencia política máster en derechos humanos estado derecho y democracia en iberoamérica y máster en género identidad y ciudadanía doctoranta en ciencia política de la universidad de olivar o la vive docente maestría en estudios de la mujer de la universidad central de venezuela investigadora la universidad simón bolívar de colombia y quien ha venido desde hace cinco años vinculadas a este tema de mujer y deporte desde su experticia también tenemos a el doctor mauricio fernández hernández londoño de colombia profesional en ciencias del deporte y la recreación de la universidad tecnológica de pereira especialista en dirección y gestión magister magister en gestión deportiva en sur en seúl en la universidad de seúl y director director de la licenciatura en educación física deporte de la universidad de la usb coordinador de los nodos nacionales de anticorrupción para colombia de la oea y el director de transparencia en el deporte asesor de organismos deportivos continentales y quien les va a acompañar en moderando este conversatorio hoy la sala del movimiento de mujeres del deporte y que bueno digamos que venimos trabajando en esta dinámica así que sin más preámbulo le damos la bienvenida a la doctora media josé buenas noches bien pues buenas noches en primer lugar agradezco la invitación especialmente a holga que se puso en contacto conmigo y a todos los que participan y han hecho posible la organización de este foro no a ver la participación que yo quiero plantear aquí es una participación yo leído algo del proyecto lógicamente habrá otros compañeros y por supuesto mauricio en especial no que podrán hacer un ejercicio más detallado en relación a ese análisis sobre el proyecto de la ley en relación con el tema del deporte y la perspectiva de género desde la experiencia que yo tengo en el ámbito del deporte como responsable de la asesoría jurídica del sindicato de futbolistas en españa que aglutina a más de 11.000 futbolistas chicos chicas nuestro país y hice mi experiencia como abogada en temas de igualdad en el ámbito del deporte tengo que decir que este marco normativo el que hoy nos presentan aquí igual que el marco normativo el que nosotros movemos también españa pues están no están siendo estructurados de acuerdo con la demanda realmente de la sociedad cuando hablamos de la igualdad en el deporte en la perspectiva de género tenemos que hacer un ejercicio no declarativo es decir estas leyes por lo menos el proyecto que yo leído a grandes rasgos es más declarativo que realmente afirmativo o un proyecto de ley de verdad con las pretensiones del ejercicio real de esa verdadera igualdad porque cuando hablamos de igualdad o perspectiva de género que es lo que subyace en todo esto el deporte tiene un concepto y el deporte el concepto que tiene es un concepto de segregación es la actividad por antonomasia muy mediática por un lado pero es la actividad que más segrega a las personas y que es desde el punto de vista de otros ámbitos sociales lo más extraño es decir que en el ámbito del deporte pues es bastante normal y aceptable que los chicos y las chicas pues ejerzan la misma actividad pero en competiciones diferentes pero lo curioso de esto es que ese concepto de segregación que es una anticuaya del pasado está sirviendo como lastre para ese ejercicio de verdadera igualdad en el deporte para esa realidad de la perspectiva de género que yo creo que es un poco el debate en el que nosotros estamos aquí inmersos y es importante esto tenerlo en cuenta intentando abrir la pantalla pero estoy teniendo dificultad para para ponerle el material no no obstante yo voy a ir comentándolo y a posteriori pues se lo traslada se lo trasladar en desde la organización no cuando hablamos del tema de la igualdad o la perspectiva de género a que nos estamos recibiendo ellos en lo que he visto en el proyecto de texto es un ejercicio declarativo efectivamente estamos hablando de un estado social y democrático de derecho pero como hacemos el tratamiento de la igualdad real de las mujeres en el deporte como hacemos el tratamiento de la incorporación de las mujeres como liderazgo dentro de las estructuras del deporte donde todavía la presencia es mínima como hacemos el tratamiento de la conciliación en el ámbito del deporte como hacemos el tratamiento de la maternidad en el ámbito del deporte y ustedes me dirán y porque es necesario un tratamiento diferenciado o específico dentro de la ley del deporte si eso ya está circunscrito a través de la legislación laboral en cualquier país o de los tratados o derechos internacionales pues muy sencillo porque el deporte tiene una estructura segregada por un lado porque el deporte en general su estructura son muy conservadora y muy podemos decir es muy machista en el sentido de la incorporación de las mujeres y porque desgraciadamente como está comentando ante horda también hay cuestiones muy profundas que tienen que ver con esos comportamientos de violencia de acoso de abuso que o lo tratamos bien en el deporte con instrumentos normativos específicos o quedan todos en un elemento absolutamente declarativo no el deporte siempre se habla es como una disciplina aparte es decir ustedes observan que en el ámbito del derecho internacional privado se mueven muchas de estas relaciones no es decir el mundo del fútbol que es quizás de las estructuras más mediáticas pues muchas de sus decisiones están ancladas en este caso en el derecho suizo y son decisiones de carácter privatista que a veces dejan poco entrever ese concepto de derecho público para entrar todos estos elementos de la verdadera igualdad entonces si no somos capaces desde una ley que no sea esta sino mucho más de verdad valiente con el tema de la perspectiva del genio de decir cómo analizamos un capítulo específico de esa incorporación de la mujer a los estados de dirección oa los a la liderazgo en las federaciones cómo hacemos el tratamiento cuando una señora se queda embarazada significa que la licencia puede caducar no tiene una relación contractual no hay una relación laboral o por ejemplo cómo podemos entender que hay convenios colectivos en el ámbito del deporte masculino y no en el femenino es decir si eso no tenemos un abordaje si no tenemos un abordaje real desde el punto de vista del marco normativo se queda todo en un efecto declarativo que eso por ejemplo yo sólo puedo comentar en españa no en españa tenemos un anteproyecto de ley porque la ley del deporte en españa es muy antigua del año 90 y el real decreto que regula relación de los deportes profesionales del año 85 imagínense ya ha llovido mucho y hay muchas mujeres incorporadas al ámbito del deporte bueno pues cuando una señora se queda embarazada en españa es un problema que hacemos con esta señora se queda embarazada entonces qué hacemos con la licencia se la mantenemos y la quitamos deja de estar contratada por el club en el convenio colectivo del fútbol femenino el que yo participado como abogada que el primer convenio del fútbol femenino que se ha hecho en europa bueno que hemos tenido que hacer hay un artículo específico donde dice cuando esa señora se queda embarazada el club obligatoriamente la tiene que renovar el contrato y tiene que con las mismas condiciones para que para evitar que haya tentaciones de que esa señora de alguna forma se le diga no te renuevo el contrato porque como te has quedado embarazada ese es tu problema no hay que protegerlo y si eso no lo protegemos desde el punto de vista de la legislación evidentemente queda claro que todo esto es un elemento absolutamente declarativo pero nada más y en qué ámbito creo que es importante que nosotros nos posicionemos y creo que este texto debe de trabajar y no lo ha trabajado en el ámbito del profesionalismo es decir en el ámbito profesional en el ámbito en el que muchos deportistas son referentes para los propios ciudadanos porque en principio todos tienen derecho a hacer deporte en principio las administraciones públicas en general y los gobiernos facilitan esa práctica del deporte de forma general muy genérica pero el problema empieza a ser cuando hay escasez de mujeres liderando esas federaciones escasez de mujeres liderando esos clubes entonces para que no se dé esa escasez tiene que haber una buena base desde abajo y esa base inducir a ese desarrollo desde el punto de vista profesional que no se hagan por ejemplo poco se habla aquí de cuando se habla de la brecha de género poco se habla de la brecha de las retribuciones económicas que se tendría que hacer una incidencia sobre sobre esa cuestión y nada se dice es decir darse en cuenta que estamos en el año 2021 a veces estos discursos cuestan hacerlo en el ámbito de la política ha sido complicado pero se han ido incorporando muchas mujeres al ámbito de las políticas liderando presidentas en cambio en el tema del deporte nos estamos quedando todavía en escenarios raquíticos de una presencia mínima y es muy importante es el liderazgo de las mujeres cuando se habla del comité olímpico internacional bueno pues hay programas se habla de los oeds de la agenda 2030 del punto 5 de la igualdad pero siguen siendo los porcentajes de representación de la mujer en el comité olímpico internacional de un 20 de un 30 por ciento 25 por ciento cuando casi el 50 por ciento participan en las delegaciones tanto de chicos y de chicas en muchos de los países ok si por tanto significa que hay algo que todavía en el ámbito del deporte por ese concepto de segregación no se ha hecho y no se está haciendo y no puede hacerse con un proyecto de ley que tenga muy buenas intenciones pero que sea más declarativo pero que no tenga esa capacidad de decir no aquí tiene que haber un capítulo específico del deporte profesional femenino o tiene que haber un capítulo específico o una transversalidad real que toque cuestiones como la maternidad la conciliación la violencia el abuso planes específicos procedimientos específicos cuando se produce ese abuso si nosotros solamente hacemos que las jugadoras o las deportistas estén abocadas a que ellas de forma individual se dediquen a denunciar en los juzgados que luego aquello sale como sale y no somos capaces de hacer un instrumento normativo que las proteja yo creo que no hacemos puede estar muy bien como una declaración puede ser una cosa que está bien interesante de cara a una proclama pero no estamos haciendo una verdadera transformación desde el punto de vista jurídico sobre ese cambio normativo que deben hacerse a través de las leyes de deporte para evitar que el deporte siga siendo un escenario muy conservador y muy cerrado a la perspectiva de género y a la incorporación de las mujeres en el deporte creo que es fundamental en este en este ámbito que el elemento laboral que tampoco que se habla aquí de concepto pero no tiene una transversalidad en este proyecto de ley considero que eso que eso que ese tema es fundamental es decir que seamos capaces de darle a esta ley una vertiente de perspectiva de género pero en la realidad de esas relaciones laborales y de esos contratos profesionales que tienen que tener las deportistas en este caso ¿no? y para otra cuestión también importante y que algo se toca pero no específicamente tiene que ver con todo el tema de la presencia de la mujer en los órganos colegiados en los distintos órganos de representación y el tema de la visibilidad tiene que haber por parte de las administraciones públicas o del gobierno instrumentos normativos y eso deben ser reflejado la ley a través de los medios de titularidad pública de la presencia de todos los eventos del deporte femenino porque esto es fundamental es decir si no somos capaces de darle visibilidad a esa presencia real porque es real de la participación de las mujeres en el ámbito del deporte evidentemente no somos capaces de dar de cerrar ese elemento clave de proyección de la participación de la mujer en el deporte es cuál es la clave un poco en este en este planteamiento y lo digo desde el punto de vista de como practicante como abogada en el ejercicio yo me he encontrado con contratos profesionales de jugadoras aquí en españa diciendo que si usted se queda embarazada el contrato se le rescinde vale si eso nosotros no evidentemente es nulo de pleno derecho para que sea nulo de pleno derecho yo lo tengo que judicializar si lo judicializamos significa que tardamos eternidad en solucionar siempre ese problema y convertimos a esa señora como una especie de juana de arco pero lo que se trata es de protegerla se trata de que no sea la que la estigmatice porque a mí me ha pasado también el deporte cuando hay jugadoras o deportistas que salen a la palestra y denuncian casos en unas vidas cortas del deporte significa que se la estigmatiza bueno pues esta señora protesta mucho esta señora lo judicializa no me interesa porque ustedes saben que el ámbito laboral del deporte en general la carrera de una deportista es corta entonces y su ámbito de actuación es bastante concreto no es no es como una abogada que puede tener una cierta polivalencia en diferentes puestos de trabajo así pues si no somos capaces de definir en esta ley que es la perspectiva de género pero sobre todo circunscribir hechos y realidades a esa perspectiva de género estará bien como planteamiento pero no habrá dado el paso definitivo para ser esa ley revulsiva que de verdad incluya esa perspectiva de género para eso desde mi punto de vista tiene que haber un capítulo específico del deporte femenino el deporte profesional femenino que toque todo el tema de género de las retribuciones convenios colectivos contratos maternidad conciliación un capítulo específico que tiene que ver con temas de los abusos procedimiento tratamiento comisión planes de igualdad comisión que audite esos planes de igualdad y sanciones eso es también fundamental elemento sancionador yo creo que esa es un poco la el planteamiento sobre el que se debería de cimentar para que de verdad sea esa ley revulsiva que de respuesta mire nosotros en españa les he dicho antes tenemos una ley del deporte del año 90 que regula lo que es el deporte profesional en españa y una especie de estatuto de los trabajadores aplicado al mundo del deporte del año 85 donde con mucho tiempo de vigencia que no saben que no han dado respuesta ni dan respuesta al ámbito todavía de la guarda real en nuestro país y ya les digo de ligas profesionales en españa sólo existe masculina no este es femenina de convenios colectivos existen fútbol masculino baloncesto masculino fútbol sala masculino balonmano masculino ciclismo masculino y sólo existe un convenio femenino sólo educado en el ámbito del fútbol que es el que hemos aprobado aprobado recientemente para usted se den cuenta todavía de las 66 federaciones que tenemos españa sólo tres lideradas por mujeres y a veces en algunos club se hay mujeres presidenta o mujeres federaciones pero más por matrimonio que por convicción de realmente de que la mujer provenga del mundo del deporte y sea una persona que ha participado en los movimientos no de de mujeres aglutadas aglutinadas en el mundo del deporte por tanto esto es fundamental si no hacemos ese cambio normativo pero un cambio normativo serio y real volveremos a trabajar en falso porque estamos hablando de un terreno de juego como es el deporte segregacionista y muy conservador en relación con el ámbito del deporte en general no y el elemento de la visibilidad también es ese es un elemento fundamental qué es lo que subyace detrás de todo esto el concepto de una sociedad igualitaria el concepto de una sociedad con perspectiva de género la aspiración de cualquier sociedad que se programa de social y democrática y estado de derecho es lo que debe de aspirar si en el ámbito de la política que era un escenario también conservador se ha conseguido romper esas barreras pero porque se han conseguido porque se han modificado unas leyes políticas en españa hay más mujeres en la incorporación de la política porque hay una obligación por la reforma de la ley de partidos políticos para que haya las lo que se llama las cremalleras es decir la incorporación un hombre una mujer en las listas cremalleras que se le llama si por tanto ha tenido que haber una intervención y una modificación normativa para que esa realidad fuera una hecho cierto y yo creo que en esto es fundamental y por supuesto con todo el respeto al que siento por ese país por colombia y por las personas que están trabajando en este proyecto de ley es humilde opinión y creo que hay que hacer una reflexión mucho más profunda que lo que este texto ha hecho para realmente hacer una perspectiva de género con resultado real para ese concepto de igualdad y la incorporación en igualdad de derechos de la mujer al ámbito del deporte muchísimas gracias muchas gracias doctora maría josé por ampliar un poco desde su experiencia lo que ha sido digamos la el documento de la del proyecto de ley de la reforma y digamos haciendo s s paralelo con lo que va adelantando también en españa con respecto a los derechos de las mujeres dentro del sector del deporte porque nos cuesta entender le hago esta pregunta porque nos cuesta digamos aceptar que trabajar directamente de manera clara y precisa en estos marcos normativos señalarlos como usted dice un capítulo especial porque nos da temor trabajarlo de esa forma porque no damos yo creo yo creo olga por mi experiencia que es una cuestión de poder es decir estoy convencida porque si nos damos cuenta la incorporación de la mujer al deporte como deportista como ha sido exponencial en españa por ejemplo la presencia de la de las delegaciones cuando participan los comités las olimpiadas fictifísticas y el 50% es decir por tanto y los triunfos los últimos triunfos las dos últimas olimpiadas en españa han sido más de premios femeninos que masculinos cuál es la cuestión es una cuestión de poder es decir los hombres en muchos casos no quieren que las mujeres ocupen determinados puestos de responsabilidad porque sería un cambio absolutamente de paredes más desde el punto de vista del deporte porque si no no es entendible es decir yo a veces me he encontrado con afirmaciones de dirigentes deportistas hombres que es complicado que la mujer participe como presidenta de federación porque tiene niños porque claro la familia pesa mucho el embarazos bueno cuidado 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 porque estamos tocando terreno donde lesionas derecho entonces creo que hay una cuestión de poder francamente creo que eso subyace ahí es bastante evidente por un lado y luego la segunda cuestión es que como hay escaso profesionalismo de muchas mujeres en el deporte el deporte las expulsa es decir no puedo seguir indicando mal deporte porque no gano dinero no cotizan por mí entonces tengo que abandonar en la carrera para dedicarme a otra actividad laboral porque si no no me ganó la vida entonces las expulsa es decir yo pongo un ejemplo en españa no por ejemplo el salario mínimo de un futbolista en españa chico en la primera división está en torno a casi 200.000 euros no el salario mínimo de una jugadora en españa está en torno a 16.000 euros vale esa es la gran diferencia entonces lógicamente hay tanta diferencia desde el punto de vista retributivo que el chico que está en el deporte que en general tiene unos buenos retribuciones es normal que quiera seguir incorporado al ámbito del deporte y se le abren muchas puertas las chicas que existen unas perspectivas escasas de progresar se le expulsa vale y es muy importante que hayan mujeres liderando vale esto es fundamental si no se lidera de verdad yo recuerdo una expresión que era una antigua secretaria de estado madrid creo no que era secretaria de estado de clinton del presidente clinton y cuando se están planteando desde las naciones unidas crear aquel famoso tribunal para juzgar los crímenes después de la guerra de los balcanes ella hizo una especie de reunión en petit comité con 45 mujeres que eran ministras de exteriores de algunos países que tenían que decidir bueno cómo iba a ser ese tribunal y entonces esta señora dijo no no en ese tribunal quiero a mujeres y por qué era la diferencia porque ese tribunal con presencia de mujeres posiblemente muchos de los delitos que se cometieron en la guerra de los balcanes los trataron no como unos crímenes podemos decir convencionales o comunes sino como crímenes de violación en este caso que hubo mucha desgraciada mucha violencia contra las mujeres crímenes de lesa humanidad pues eso esto es importante cuando yo he negociado un convenio colectivo o un contrato con una presidenta de un club pensar que cuando yo he negociado el tema del embarazo cualquier problema de conciliación era absolutamente diferente cuando lo negociaba con una señora que con un señor entonces evidentemente machismo también lo hay en las mujeres no lo pongo en duda pero creo que la cuestión de fondo es una cuestión de poder lo digo en toda honestidad yo soy abogada y soy la responsable de servicios jurídicos del sindicato de los futbolistas somos seis abogados yo soy la única mujer es decir eso es curioso no pero sí que es verdad que cuando yo entré sí que dije que tenía que tener unas responsabilidades es muy importante que no abandonemos las responsabilidades que la mujer estemos en las puestos de decisión pero para estar en los puestos de decisión tenemos que tener unas condiciones laborales que no nos expulsen pues claro si a mí me pagan 200 euros y a mi compañero 800 euros evidentemente mi perspectiva de quedarme en un ámbito laboral que no me da perspectivas laborales pues hago que me retire que me expulse porque es hagamos el análisis hay muchas mujeres deportistas consiguiendo grandes triunfos en el ámbito del deporte y por tanto la mujer ha hecho una revolución exponencial incorporándose como deportista pero nos queda la otra revolución la del marco normativo y en la de los foros de participación donde tenemos que tener una presencia importante de las mujeres no abandonar ese liderazgo y esa visibilidad es fundamental por eso quizá estos foros son importantes porque al menos hacemos análisis y hacemos comparativa entre países estamos por cierto bastante parecidos unos y otros puede haber cambios normativos que es verdad más modernos modernos pero a veces en mentalidad y en conservadurismo en este tema desgraciadamente estamos muy cercano bueno muchas gracias doctora maría josé y ahora vamos a hacer en la segunda parte una vez que ustedes terminen vamos a mirar ya puntualmente la ley de la reforma con el tema del enfoque pues gracias así seguimos con la autora dayana fernández mapos de venezuela es una persona que ha venido trabajando en colombia es muy cercana al tema mujer y deporte y hoy nos acompaña en este panel de especialistas con un tema también que tiene que ver con esta reforma de la ley bienvenida doctora allá la presentación porque yo no puedo desde aquí me disculpan que no aparezca pero mi conexión está muy inestable pero eso no nos va a impedir que que podamos compartir el día de hoy entonces si alguno me lo puede pasar con se lo agradezco bueno este agradecida en primer lugar con olga olga salas que bueno y definitivamente un referente yo escuchaba maría josé todo lo que decía en el tema del liderazgo olga lo sabe estoy totalmente convencida que es así se necesita se requiere es urgente que las mujeres deportistas las mujeres dirigentes deportivas las mujeres que trabajan en el deporte asuman un liderazgo en estos temas un liderazgo individual pero también un liderazgo colectivo en la medida que haya más mujeres haciendo o exigiendo sus derechos se puede avanzar más rápido entonces totalmente de acuerdo este agradezco a olga salas por su invitación y al movimiento de mujeres deportistas de colombia este tema o sea antes de que yo conociera holga yo no trabajaba este tema yo soy cien por ciento sedentaria sin embargo cuando olga este me planteó hace cinco años que trabajara con ella estos temas yo dije sí porque porque por lo que estaba diciendo maría josé porque así como hay ciertos ambientes claramente androcéntrico que o sea que tienen al hombre como centro uno de esos ambientes precisamente el deporte por eso en el caso colombiano en particular aunque las mujeres deportistas le han dado más éxito a colombia sigue existiendo la idea de que el deporte es cosa de hombre entonces eso es fundamental entenderlo hace poco hace menos de una semana el equipo de nado sincronizado en colombia de colombia ganó un campeonato muy importante cuántos periódicos reseñaron esta noticia y entonces esa es una de las grandes debilidades que hay no el no reconocer a las mujeres como deportistas y eso por supuesto que está anclado en un sistema cultural y un poco mi idea con la presentación de hoy que yo llamé mujeres derecho y deporte un camino hacia la igualdad real porque efectivamente de lo que se trata es de tocar estaba hablando maría josé de que sea una igualdad real es decir no basta con que la ley diga que somos iguales es que es necesario que el estado y la sociedad en su conjunto adopten medidas encaminadas a que al avance de la mujer en el ejercicio de sus derechos por tanto mí esta exposición el día de hoy o mi intervención va a estar vinculada a ver el tema del deporte pero en nuestro contexto y quizás allí si el contexto de nosotros es un poco distinto maría o sea sobre todo por el hecho que estamos o sea es mucho lo que hay que avanzar aún lo hacemos desde los derechos humanos entonces por favor me pasan la lámina entonces el deporte es un derecho humano reconocido y colombiano de mil novecientos noventa y uno expresamente lo reconoce como derecho humano y que implica el reconocimiento del deporte como un derecho humano pues implica entre otras cosas un conjunto de obligaciones para el estado y como es un derecho humano es un derecho humano que le corresponde a todos y a todas independientemente de cualquier otra consideración que quiere decir eso que que le corresponde como derecho humano es un derecho para las mujeres para los hombres pero cuando hablamos de derechos humanos además es necesario que se entienda que los derechos humanos los dividimos para explicarlo por razones de de pedagogía pero los derechos humanos son integrales de manera que ese derecho al deporte se une porque hay una indivisibilidad de los derechos humanos con el derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 de la constitución de colombia pero se se une también muy bien como lo señaló maría 12 con el artículo que se vincula con el derecho al trabajo es decir que la protección y la garantía es el derecho a deporte se vincula con un conjunto de derechos humanos para que para asegurar efectivamente que las personas lo puedan lo puedan este desarrollar ok entonces eso es importante tenerlo presente cuando vayamos a hablar un poco de esa ese proyecto de ley y de lo que señala ese proyecto de ley entonces una cosa importante para empezar como a contextualizar yo creo que aquí también hay un trabajo por delante que hacer y es el tema de problematizar de conocer la magnitud del problema de la este tener estadística esta es una las estadísticas son necesarias la problematización la problematización es necesaria para saberla hasta dónde llega el problema entonces un elemento fundamental que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos este tema son cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres y básicamente los obstáculos que enfrentan las mujeres en estos temas están muy vinculados con el ámbito cultural entonces uno de esos obstáculos es el modelo masculino que hay en el deporte que quiere decir que el modelo masculino que las mujeres no son el referente a partir del cual se se vincula en el ámbito deportivo sino que cuando se habla de deporte se tiene en mente un modelo de hombre entonces eso es una limitación porque se invisibilizan las mujeres otro de los obstáculos fundamentales que tienen que enfrentar las mujeres como lo señaló maría jose es la dificultad para compatibilizar el trabajo productivo o sea el trabajo por el cual se percibe una remuneración en este caso una deportista que reciba un salario que sabemos que son muy pocas y el trabajo de cuidado el trabajo del hogar entonces esa es una dificultad tan grande que muchas mujeres mujeres abandonan el ámbito deportivo porque porque incluso por razones culturales ya cuando llegan a cierta edad consideran que el deporte era algo accesorio pero que ese no es su objetivo principal en la vida esa es una de las razones otra de las razones en la presión social incluso la presión familiar para que lo dejen lo abandonen porque resulta que tu mujer eso no debe ser lo más importante en tu vida otro elemento que está allí presente como obstáculo para la mujer es que las mujeres tienen un mayor nivel de exigencia y por el otro lado que las mujeres o sea se les exige el ámbito en general deportivo el ámbito en cual se desenvuelven les exigen un proceso de asimilación es decir tienes que parecerte a y por qué porque el modelo o el referente al cual hay que aparecerse es precisamente ese modelo masculino y si no hay ese proceso de asimilación tus éxitos van a ser menores o no lo va a tener entonces son un conjunto obstáculos culturales que tienen que enfrentar las mujeres deportistas y como estamos hablando desde una perspectiva de derechos humanos aquí es fundamental también para ubicarnos para ese marco normativo que nos va a permitir posteriormente hablar del proyecto de ley hablar del artículo 5 de la cedao la cedao es la convención internacional para la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer y es ley en colombia porque colombia lo ratificó y por tanto forma parte del marco normativo colombiano bueno en ese en ese instrumento en esa ley porque es una es una convención pero como ya está aprobada es una ley nacional en esa ley hay un artículo que es fundamental que es el artículo 5 de la cedao el artículo 5 habla de la necesidad de que los estados tomen medidas para modificar los patrones socioculturales de conductas basados en prejuicios y estereotipos de género que subordinan e inferioriza a las mujeres entonces qué quiere decir eso que no basta con una regulación en una ley que no basta con un conjunto de medidas si no vamos a la raíz del problema que son los cambios culturales y para esos cambios culturales bueno hay distintos mecanismos entre ellos por ejemplo hay unas campañas por allí que dicen que cualquier deporte es deporte parte mujer efectivamente esos son los cambios culturales que se requieren la necesidad que se entienda que todo ámbito del accionar humano es un ámbito donde pueden estar las mujeres es decir no hay ningún espacio público ni privado que se pueda excluir a las mujeres basadas en el hecho de ser mujeres ok eso lo establece desde el ámbito de los derechos humanos y es fundamental entenderlo así de igual manera que es fundamental entender que la función social de la mujer en la maternidad es decir el hecho de que las mujeres sean las que se embarazan no puede ser un límite para el ejercicio de sus derechos de manera que como lo señalaba maría josé en el caso de las contrataciones excluir a una mujer de contratación bajo esta premisa es nulo porque es nulo porque atenta contra los derechos humanos contra el derecho a la igualdad entonces por eso es que no se permite y viola derechos humanos cuando se hace una contratación de este tipo que muchas veces no está escrita pero que sabemos que se sigue aplicando esta esta realidad verdad entonces en ese escenario cuando hablamos de las mujeres y el deporte desde una perspectiva de género no se puede hablar únicamente desde el tema de la garantía del derecho a una vida libre de violencia porque porque si bien es cierto ese es un tema fundamental no es el único tema que debemos abordar entonces yo tengo como unas cuantas áreas en las que se debe incidir no son todas pero si son fundamentales para este tema una de esas áreas es la dirigencia deportiva verdad es decir que haya más presencia de las mujeres como dirigentes deportivas también es importante que haya un enfoque de igualdad en los mecanismos salariales y de contratación como bien lo señaló maria jose en el caso del financiamiento es necesario que en los financiamientos para en las distintas instancias deportivas en todo lo que es el sistema nacional del deporte la el financiamiento incorpore un enfoque de género fundamental no es únicamente un saludo a la bandera no es un conjunto de principios es necesario que haya presupuesto que haya recursos para que la igualdad sea real la necesidad que haya programas y proyectos con enfoque diferencial de género y de derechos humanos es decir que efectivamente se aborden las necesidades las experiencias de las mujeres también es necesario que haya una mayor presencia de las mujeres en las federaciones ligas y clubes lo ideal sería una democracia paritaria es decir que en todos estos ámbitos a nivel de dirección haya la misma cantidad de mujeres que hombres y por supuesto está la garantía del derecho a una vida libre de violencia sin duda alguna este es un elemento fundamental para que las mujeres deportistas puedan avanzar en esa búsqueda de la igualdad real y por último la necesidad que la formación preparación y apoyo de talentos deportivos también tenga un enfoque de género es decir que se que sea tan importante la formación y preparación de los talentos hombres como lo de los talentos de las mujeres porque sabemos que el día de hoy esa no es una realidad aún sino que se sigue privilegiando el hecho de que sean los hombres a quienes se les da preparación y apoyo cuando demuestran talento en algún deporte entonces eso es como el sistema nacional de deporte bueno que bueno que si lo podemos saber ahí y como les decía es son las distintas áreas a las que se debe incidir aquí yo no agregué una área que es fundamental y es que es necesario en ese en ese trabajo a favor de la igualdad de las mujeres que esté presente es trabajar con los medios de comunicación social los medios de comunicación es decir comunicación social pueden ser o unos aliados o un obstáculo muy grande para que las mujeres deportistas avancen entonces es necesario sensibilizar los capacitarlos y contar con aliados en esta área que permitan efectivamente el avance de las mujeres de manera que una ley un proyecto de ley que de verdad busque la igualdad real y efectiva de las mujeres tiene que incidir en todas estas áreas es decir en el sistema nacional de deporte para que haya verdaderamente avance en ese sentido entonces en este sentido valga la redundancia ha habido avances no desde un punto de vista legal y por eso la importancia de la ley es decir se han firmado unos pactos hay un protocolo de violencia en el ámbito deportivo que son importantes porque si abren un camino pero que no son suficientes por eso la necesidad de una ley y una ley que efectivamente sirva para algo y no se quede únicamente en un conjunto de dispositivos o normal o dispositivos declarativos como señalaba María José sino que abra camino abra puerta para que haya mecanismo para el avance de las mujeres dentro de esos instrumentos que se han abordado o que se han trabajado está el pacto por la transparencia y la protección de las niñas y las mujeres en el el deporte colombiano que se firmó entre la vicepresidencia de la república con otras instancias este del acontecer deportivo y no solamente deportivo también lo firmó al ICB entonces allí entre las medidas que se establecieron está la política de cero tolerancia contra el abuso a la explotación al acoso y discriminación y violencia en el deporte colombiano válido pertinente necesario en la asociación a su mujer y deporte en la de la cual pertenece Olga también Auri Espinel ellas han hecho investigaciones al respecto de la situación de violencia en Colombia y eso que señalaba María José es cierto la estigmatización de las que se atreven a denunciar eso es un problema porque está vinculado con la por el hecho primero que no hay sensibilización no hay capacitación en cuanto a temas de equidad de género por tratarse de un ámbito muy cerrado a todo esto de la igualdad pero también porque las propias mujeres deportistas en algunos casos las mujeres reconocidas no se atreven a abogar por sus derechos porque porque saben que detrás de eso puede ocasionar ocasionarse una discriminación una estigmatización por eso les digo que es fundamental el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres deportistas pero no solamente desde un punto de vista de mayor presencia de mujeres sino mujeres que entiendan de estos temas que entiendan de que hay que defender los intereses y las necesidades de las mujeres entonces otra de los mecanismos que se estableció fue la igualdad de las deportistas en relación con condiciones acceso de herramientas incentivos apoyo y participación en las diferentes ligas y torneos vale esto está muy bien y es cierto y es necesario pero cómo y allí volvemos al tema de la ley cómo lo vamos a hacer porque allí es donde tenemos que avanzar que haya verdaderamente acciones encaminadas a asegurar esta igualdad y promover procesos meritocrática fíjense que los procesos meritocrático es una gran trampa para las mujeres la meritocracia desconoce e invisibiliza que las mujeres no estamos partiendo en igualdad de condiciones con los hombres entonces este tema de los procesos meritocráticos lo tenemos que ver con mucho cuidado porque porque cuando no hay igualdad en la salida si las mujeres no salimos del mismo punto que los hombres es muy difícil que lleguemos y tengamos los mismos resultados entonces cuidado con la meritocracia porque cuando a ti te piden experiencia cuando tú te piden un acierto de requisitos que las mujeres no pueden cumplir porque hay obstáculos para que avance entonces los procesos meritocráticos van a seguir privilegiando a los hombres en el ejercicio de distintos derechos luego tenemos el protocolo para la prevención atención y erradicación de las violencias basadas en género en el deporte la recreación la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre es un protocolo verdad donde entre otros definiciones incorpora el acoso sexual quizás porque aunque no es la única es uno de los delitos más frecuentes que se observa dentro del deporte y además con una absoluta naturalización que quiere decir que hay una naturalización del acoso sexual es que es tan común es se da con tanta frecuencia que en muchos casos no se observa que estamos en presencia de un delito como tal fíjense que la corte suprema de colombia ha establecido que dentro de las acciones que están presentes eh para determinar el acoso sexual es que sea un acto reiterativo insistente en el que no se consume la pretensión sexual o sea el acto sexual no hay hay una relación jerárquica de poder y exactamente como lo decía María José mucho de esto responde a relaciones jerárquicas y desiguales de poder por eso se da la discriminación por eso se da la violencia y por último la conducta que se consume y el daño producido es por razón del acoso y esa y esa conducta o ese daño es en la salud física emocional e integral de la de las mujeres ¿ok? Entonces también está ese protocolo y bueno aquí no me voy a parar aquí en los distintos tipos de violencia lo que sí es que efectivamente el contexto cultural incide que no son accidentales y que por supuesto tiene efectos en la vida de las mujeres y quiero entonces que entremos a lo que señala el proyecto de ley por el cual se reforma la legislación en materia de de deporte de deporte de recreación actividad física y aprovechamiento del tiempo libre y se dictan otras disposiciones entonces lo primero que quiero señalar es que dentro de los principios que establece la ley faltan algunos que para que efectivamente hay una interpretación que incorpore a las mujeres deberían estar dentro de ese proyecto de ley uno es sin duda alguna el enfoque de género que es una categoría de análisis para comprender la construcción social y cultural de la identidad de hombres y mujeres y cómo se distribuyen esos recursos entonces falta que se incorpore un principio entre los principios el enfoque de género pero también el enfoque de derechos humanos y alguien algún abogado o abogada me pudiera decir pero es que eso es obvio que va que si se trata de una ley debe cumplir con los derechos humanos no obstante como ustedes saben en el caso del derecho la redundancia no está de más es decir aunque sabemos que tiene que tener un enfoque de derecho es fundamental que se establece para que para que para que quede claro que los órganos del estado tienen obligaciones en asegurarles a las mujeres y en general a los grupos humanos en una situación histórica de ventaja el ejercicio de sus derechos y por último el enfoque de interseccionalidad que se relaciona con ese enfoque diferencial de derechos porque porque es necesario reconocer que ni todos los hombres ni todas las mujeres están en igualdad de condiciones sino que la discriminación y la exclusión se basa no solamente en el género sino en otros elementos fundamentales relacionados con los orígenes étnicos razones geográficas física económica entre otras entonces estos tres principios deben ser o sea no están dentro de lo que señala el proyecto pero yo creo que son fundamentales para el avance luego seguimos con los principios y vemos que cuando se habla de generar una política pública permanente y dinámica y dinámica con enfoque diferencial para la práctica del deporte no se incluye a las mujeres ni el enfoque de género insisto en este tema para que efectivamente haya avance es necesario que sea transversal no es que debe haber efectivamente debe haber un capítulo especial para las mujeres pero tenemos que tener enfoque de género que es transversal es decir que en todas las normas se incorporen hombres y mujeres aunque no se diga y enfoque centrado en las mujeres en aquellos casos donde es necesario reiterar que deben tomarse medidas especiales para la las mujeres el artículo 23 lo resaltar también porque habla de la violencia de género pero entonces es fundamental que se entienda que este no es solamente una estrategia de lucha contra la violencia de género sino contra las desigualdades de género porque para las mujeres la violencia que es terrible es solo una manera de desigualdad pero la desigualdad de género como ustedes vieron lo señaló María José María José se da en el trabajo se da en la contratación en el salario en la dirigencia deportiva entonces es necesario ampliar este esta categoría el principio 26 lo destaco porque porque se refiere a que los entes departamentales propiciarán el desarrollo de la recreación la actividad física el deporte formativo etcétera etcétera respetando las diferencias en cuanto a género y aquí lo resalto porque porque es necesario a veces se quiere hacer algo bueno pero se puede interpretar de otra manera respetando la diferencia no implica que haya sectores en los cuales las mujeres no puedan estar presentes en el deporte respetando la diferencia no implica que la mujer se le niegue su derecho por el hecho de ser mujeres entonces aquí hay que tener mucho cuidado como se redactan los principios de manera que no sirvan para que en lugar de la mujer sea un obstáculo para el mismo luego tenemos el artículo 16 del proyecto de ley que habla del proyecto de prevención atención y erradicación de las violencias basadas en género donde se establece que deben deben todos los organismos del sistema nacional de deporte deben verdad dentro de su de sus instituciones tener un protocolo para la prevención atención y erradicación de las violencias basadas en género en el deporte y hablan de que el comité olímpico colombiano el comité paralímpico colombiano van a promover el cumplimiento del protocolo no obstante no hay no dice qué pasa si incumple dónde están las sanciones en caso de incumplimiento entonces estos artículos que son bastante comunes no sólo en normas sobre derechos de mujeres en el ámbito deportivo sino en general en otros ámbitos cuando no hay sanción por incumplimiento quedan como este bonita un saludo a la bandera pero que no logran su cometido luego tenemos el artículo 18 que habla de las obligaciones de los clubes profesionales donde dice que debe tener un capítulo especial sobre violencia de género pero no debe ser sólo de violencia de género insisto que debe ser sobre igualdad y equidad de género un capítulo especial en ese sentido porque si no nos quedamos solamente en que el problema de las mujeres en el deporte es solamente la violencia de género y sabemos que es mucho más amplio y que tiene muchas aristas al respecto en cuanto al artículo 41 que habla de la formulación verdad el tema de la política pública en el ámbito deportivo nuevamente hace referencia a que se debe tener en cuenta el protocolo para la prevención atención y erradicación de la violencia basada en género no obstante insisto que debe ser más amplio y incorporar bueno aquí se habla también del comité para el estudio de la equidad de género en el sector de deporte efectivamente es necesario que sea amplio que se vea el tema no sólo desde la violencia sino mucho más amplio y por último el artículo 28 que habla de las integrantes de los órganos de administración de los organismos deportivos del sistema nacional de deporte y establece las cuotas de género en un 30% es decir todos las entidades deben tener como mínimo tres miembros verdad y dentro de esos miembros el 30% deben ser mujeres esas son las cuotas de género lo ideal sería la democracia paritaria es decir un 50 o 50 pero también tenemos que estar claro y clara cómo van a ser los avances y en este en este ámbito es bastante difícil y con con lograr un 30% se va avanzando sobre todo porque porque el al 30% se considera la masa crítica o sea lo mínimo que debe haber para que para que los intereses de las mujeres sean representados y les agradezco la atención e insisto igual que María José es necesario que las mujeres asuman vocería las deportistas tienen que asumir la defensa de sus derechos los derechos no se regalan ni en general los derechos se han conquistado y las conquistas han dado por qué por la defensa de nuestra condición de persona y de la lucha por esos derechos muchas gracias Gracias por ver el video 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 Tener formación académica posgraduada de las más altas dignidades universidades tampoco es garantía de buena gobernanza. Séptimo, los periodos de los dirigentes. Miren, este proyecto no hace nada por eliminar una práctica perversa en los organismos deportivos y es la rotación de los cargos en los miembros de los comités. Yo realmente creo que esto es una forma estratégica de tergiversar la democracia en las organizaciones deportivas. El nuevo presidente del Comité Olímpico es un dirigente deportivo voluntario que llegó a la Federación de Atletismo en 1989. Lleva 18 años en el Comité Olímpico. Está iniciando un periodo de cuatro años que puede convertirse en 12. octava bandera y ya voy a terminar. Voy muy bien de tiempo. El autodiagnóstico. A ver, yo creo que dejé lo último, dejé lo mejor para lo último. Este proyecto confía en la capacidad de autodiagnóstico como mecanismo para la detección, prevención y atención en los casos de abuso y acoso en el deporte. En conclusión, este proyecto no hace nada por las víctimas ni por las que se vienen ni por las que vendrán. Miren, este caso, este caso es reciente, es de conocimiento público y aquí tengo que decir algo. Yo los invito a que visiten, googleen ahora una académica chilena que se llama Camila Vergara. Busquen Camila Vergara y van a encontrar mucha información de ella. Camila tiene una idea sobre la corrupción, sobre la redefinición. Tenemos que volver a definir la corrupción para poder entenderla y no caer en bullshit. Bueno, esto último sí es mío, esto no es de ella. Miren, el problema del abuso, del arreglo de partidos, del match fixing. Muchos de los problemas modernos de la corrupción se han visto, se han querido mostrar como problemas individuales y no se ha querido aceptar, insisto, esto es un error estratégico, no se ha querido aceptar que es un problema sistemático. Es un problema del sistema. El problema del abuso se ha tratado como un problema de manzanas podridas, de desadaptados, que no han aceptado, pero no se ha aceptado, perdón, que el sistema está dirigido por hombres mayores de 60 años que llevan 20 o más años controlando decisiones técnicas, administrativas y disciplinarias. Insisto, yo veo aquí una tergiversación de la verdad y una forma de decepción estratégica. Cada vez que llega un nuevo director a Coldeportes o un nuevo ministro, aparecen pescadores de proyectos diciendo que el sistema necesita tres cosas básicamente. Uno, una política pública, unos sistemas de información eficientes y poder reconocer el deporte como industria. Estas personas están pescando en un río revuelto y están tratando de capturar pues algunos recursos que aparezcan por cuenta de esta idea que ha sido recurrente. Miren, históricamente Coldeportes ha contratado sistemas de información, ha elaborado observatorios, ahorita están, mañana hay una reunión para un nuevo observatorio y esto sigue, y esto sigue. Es una forma de manosear el problema, pero no resolverlo nada. Esto ya se ha contratado, ya se ha hecho, pero no ha pasado nada, no cambia nada. Esto no tiene ninguna trascendencia, desafortunadamente. La última, hablemos de inclusión. ¿Qué dice el proyecto sobre la inclusión? Pues bueno, no lo voy a leer porque no quiero perder el tiempo en esto, en leer lo que ustedes pueden leer, pero lo que me llama la atención es que el documento dice que trabajará, que fomentará la participación, pero no hace nada. Como bien lo describió la doctora López, es un texto declarativo. El deporte profesional. Pues miren, dice en el deporte profesional y en las respectivas federaciones que se escribe un capítulo de violencia de género. Pues bien, si miramos el caso para el fútbol, estos serían los señores encargados de escribir ese capítulo sobre los temas de género, entre otras, y además elaborar el autodiagnóstico. Si ustedes buscan, no sé si todavía está publicado, la federación tiene una política anticorrupción súper interesante con una descripción de una cantidad de conductas, insisto, muy interesante sobre cómo se tipifica la corrupción en el deporte. Miren, con esto termino haciéndoles un llamado a la acción. Primero, felicitando a Olga por su capacidad de liderazgo, por su papel en la dirigencia deportiva, en su rol en la incidencia política. Yo quiero terminar invitándolos a utilizar los canales y los mecanismos de participación que la Constitución nos da, los canales formales, las redes también para ser escuchados y que sigan a Transparencia en el Deporte. Lo pueden hacer en Spotify si les da pereza leernos o si no, simplemente visiten Transparencia en el Deporte slash blog. Muchísimas gracias. Eso es lo que había preparado para el día de hoy. Quedo pendiente de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio. Bueno, acaba usted de colocar, digamos, el preámbulo a lo que ahora vamos a abordar, que es la segunda parte de este conversatorio, y es donde vamos a mirar algunos apartes de la ley, de la reforma de la ley. Y, bueno, ya ustedes han hecho algunas precisiones, pero retomemos como para hacer esa dinámica, ya viendo algunos artículos, no los vamos a presentar, digamos, los más relevantes, y vamos a ir desarrollando como una dinámica del panel para que todos y todas participen en él. Definitivamente, lo que se busca en estos espacios es realmente empezar a hacer la reflexión, el análisis de que un documento tan importante después, desde el 1995 que se creó esta ley, y que esta es la oportunidad con esta reforma, en que, digamos, empecemos a trabajar desde unas líneas en donde se le garantice los derechos a todos y todas, y que nos vemos representados en esta reforma de la ley, y es lo que nos tiene hoy reunidos aquí, porque buscamos, el fin es que en esta reforma realmente la representación y las garantías de las mujeres se vean reflejadas de una manera de exigibilidad, y no, digamos, como lo plantean las dos expositoras anteriores, que simplemente sea una declaratoria. Entonces, en este sentido, vamos a mirar, Jorge, yo sé que me estás escuchando, vamos pasándola, para ir dinamizando el tema, vamos a pasar la lámina, por favor, yo voy acá, ahí me escuchan todos, me están escuchando, listo, digamos, una de las exposiciones de motivos que tiene esta ley, una de las exposiciones de motivos que tiene esta ley es asumir unos retos, ¿verdad?, que es lo que se pretende en esta reforma, es asumir unos retos, es actualizar la ley, estar alineadas con todos los marcos, como dice en su parte inicial, en todos los marcos internacionales y nacionales, porque se requiere, se requiere realmente, digamos, una ley que vaya encaminada a trabajar por todos y todas, ¿verdad? En este sentido, podemos mirar en esta exposición de motivos, en lo que está resaltado en verde, en donde se manifiesta que la idea es ir buscando como esta armonía dentro de unos marcos normativos. Y también habla de que este proyecto vaya también en principios de inclusión social, equidad, y que busca la reducción de la desigualdad. Entonces, cuando nos iniciamos en esta lectura, pues nos vamos, pues, muy, nosotras, pues, que estamos en este proceso, en este camino, pues, vamos encantadas del paseo, porque realmente se pretende, digamos, ya buscar dentro de esta ley, alinearnos a esos marcos normativos nacionales e internacionales. La siguiente diapositiva habla que el propósito del deporte social comunitario es fortalecer los valores y la sana convivencia a través de las prácticas deportivas y sus diferentes manifestaciones. ¿Por qué hablo del deporte social comunitario? Porque veo que en esta ley el tema de mujer está incluido dentro del deporte social comunitario. El deporte social comunitario, como señala, dice, beneficia a la población con un enfoque incluyente, como los indígenas, negros, afrodescendientes, palenqueros, raizales, rum, campesinos, mujeres, entre paréntesis, mujeres rurales y personas con discapacidad. Ya les voy a hacer las preguntas. Cuando se habló de, se socializó este proyecto, esta reforma de proyecto, se abrieron unos foros en donde ya está, digamos, este punto va dirigido a Mauricio, en donde hablamos de la participación ciudadana y hablamos de la gobernanza, en donde, pues, es la dinámica de participación de los ciudadanos para refrendar o respaldar una propuesta del gobierno, en este caso, la reforma de la ley. Entonces, vemos que se hicieron nueve mesas y donde ahí la señalan, realmente vamos dándonos como cuenta de que no vemos una mesa con el tema del enfoque de género, no vemos una mesa donde realmente nos sentemos las organizaciones de mujeres que estamos trabajando desde el sector del deporte en este sentido para que nuestras voces sean escuchadas. Sin embargo, pues, se manifiesta en el artículo siguiente que la prevención, que una de las temáticas en discusión y que fueron puestas en la mesa fue la prevención y atención de violencias por motivo de género. Entonces, seguramente algunas de estas organizaciones que están aquí señaladas hablaron del tema, es lo que nosotras, pues, entendemos dentro de esta parte de participación ciudadana. La pregunta sería que si una sola organización, pues, es la vocería de todas las organizaciones y que si ahí estaríamos hablando de espacios de participación de forma democrática. El otro punto, y ya voy a hacerle la pregunta más adelante, dice que este documento refleja el sentir de los grupos de valor e intereses interesados en fortalecer las herramientas jurídicas y el actual normativo del sector con el fin de poder cumplir de manera oportuna, efectiva y constante la labor y el aporte social y económico que cada organismo y grupo de interés del sistema nacional del deporte, recreación y la actividad física y aprovechamiento del tiempo libre. Si vamos a la segunda diapositiva, y aquí sí vamos a abrir la discusión, habla del deporte social comunitario y habla de que hace parte, es parte de los programas del Ministerio y del antiguo Coldeportes Nacional. Dice que la línea transversal de equidad de género que se desarrolla en el módulo 4 de la carta se refiere a lo establecido en el artículo 18 de esta ley y que señala que los planes y proyectos de los municipios y departamentos deberán hacer énfasis en él, en que estimulen la práctica del deporte social en ocasión de los parámetros fijados en la ley y en la importancia de la vinculación de la mujer en las prácticas deportivas y así es la respuesta al deporte social comunitario, formativo, comunitario para las mujeres rurales. Entonces se hace una discriminación, digamos, en este sentido de las mujeres, pero de las mujeres rurales. Y cuando hablamos del deporte social comunitario y donde se establece como marco normativo la carta internacional de educación física y nos lleva o nos cita a un artículo 18 y cuando buscamos el artículo 18 de esta ley habla sobre las obligaciones de los clubes profesionales. O sea, no tiene, digamos, coherencia en ese sentido. Entonces aquí en esta gráfica podemos observar que ellos señalan cuántas personas participaron. Entonces si vemos aquí en esta diapositiva, pues no se establece cuántas mujeres describieron, hablan de grupos étnicos, de personas en condición de discapacidad, las personas cuando hablan respecto al género dicen que participaron solamente se refiere a la comunidad LGTBI, pero el tema de mujer como tal, digamos, no se, con ese enfoque no se establece dentro de esta participación, dentro de estos foros. Y aquí hay un tema muy importante y bueno, aquí es donde me voy a detener. Y es que habla que en total se recibieron 601 comentarios de los ciudadanos. De estos, 348 fueron realizados por hombres y 109 por mujeres. 214 fueron realizados por personas pertenecientes a grupos étnicos y 19 por personas con discapacidad. En esta dinámica de saber cuántas mujeres estuvieron, digamos, en un porcentaje, hicieron comentarios sobre, opinaron sobre la ley, empezamos a sacar cuenta y realmente el total, si contamos las cantidades que vemos aquí señaladas, pues nos da 601, sino 690. Y en ese porcentaje, o sea, con esa corrección, 690, digamos que el porcentaje fue del 15,8% de participación de las mujeres en comentarios recibidos para el aporte de esta ley. Entonces, ahí vamos viendo cómo poco a poco nos damos cuenta el porqué de pronto esta ley no tiene ese enfoque de género, de equidad de género, porque, digamos, hay situaciones que no van con la realidad, que nos permita a nosotras ver representados acá una salida. Entonces, Mauricio, la pregunta es, en estos espacios que se busca, y bueno, la pregunta para todos, cuando se trata de mejorar o apostarle a los temas, en este caso, de equidad de género de las mujeres, lo ideal también, o cuando busca esta política, digamos, perdón, esta ley habla de equidad de género, que apunta a trabajar, digamos, a resarcir ese tema y a poder alinearnos con estos marcos normativos. ¿Qué pasa con este tema de la participación ciudadana, del tema de las mujeres, de abrir esta mesa específica para hablar sobre los temas? Bueno, la pregunta es para todos, para todos y todas. Hola, Olga. Bueno, pues hiciste varias, pues tocaste varios temas, varios temas, entonces, no sé, no quiero tomar otros 20 minutos hablando. Se me ocurre algo, algo de lo que estabas diciendo, de hecho lo anoté. Yo estoy por pensar que, o más bien estoy seguro, que el uso de las redes sociales, el uso de las tecnologías y del Big Data, si no se controla de la manera adecuada, por las personas adecuadas, va a terminar disfrazando la democracia en otra cosa, como lo presenté previamente. Creo que nunca habíamos estado tan amenazados por el uso de los sistemas de información y la tecnología. Eso es mi primer comentario respecto a la, o sea, hoy en día, hoy en día con tecnología y con Big Data y con publicidad de pago, tú puedes generar miles y miles y millones de votaciones, de comentarios, y el hecho de que sea oficial no significa que sea cierto, que sea verdad. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir para terminar es que, miren, el tema de las mujeres es uno de los temas más sensibles en los asuntos de gobernanza, pero voy a lanzar una hipótesis, y es que de los primeros cambios que se están empezando a adoptar en organizaciones deportivas en materia de gobernanza es incluir mujeres en los órganos de decisiones, pero, ojo, porque, insisto que es una hipótesis, muchas de las mujeres que participan en esos órganos de decisiones son mujeres que están alineadas con el sistema, con la política, con la forma de decidir y de actuar, que son mujeres que no buscan un cambio, que no lo pretenden, sino que están cómodas, están bien en la estructura de gobernanza que tiene en este momento el sistema, que no solamente es en Colombia, es mundial, es machista. Eso, esas dos eran los comentarios para también abrir y provocar un poco la conversación. Doctora María José. Sí, haciendo un poco de reflexión, y bueno, en primer lugar decir que me ha encantado de verdad la intervención de los dos compañeros, de la compañera y compañero, y que es un placer, de verdad, estar aquí con ustedes. Bueno, un poco haciendo el ejercicio de lo que nos has preguntado, sobre la reflexión del texto introductorio y de la exposición, bueno, la exposición es curioso porque hace mucha referencia a esa magnidad en el tema de la igualdad de género, al tema de lo inclusivo, y de los científicos artículos, está en tres, es decir, que lo magnifica en la exposición de motivos, y luego ya ves dónde está esto tan maravilloso, y es difícil encontrarlo. Entonces, eso es una exposición de motivos que es un engaño, es más, es un brindis al sol, que una correspondencia real con luego el articulado, ¿vale? Porque si yo hablo del tema inclusivo, y le dedico un artículo, y de una forma tan esporádica, pues realmente es un engaño. Creo que es muy importante también lo que has comentado Olga, haciendo un poco el análisis de todas esas participaciones, que me parece que es un buen detalle, y un poco relacionando con lo que ha dicho Mauricio, es que a veces cuando a mí me decían, no, no, hay muchas mujeres representantes de los clubes, pero resulta que eran la amante o la mujer del presidente del club. Bueno, pues está muy bien, pero yo creo que es mejor que tú, como Olga, como movimiento de las mujeres, dé una opinión sobre esto, que la esposa del dirigente, que no es por nada, no prejuzgo, y tampoco pretendo estigmatizar, pero vamos a ser honestos y honrados en este tema, porque cuando hablamos de la igualdad, no es ponernos 30 personas, yo quiero ser iguales que todos, nos pintamos todo de blanco, nos pintamos todo amarillo, no, ¿qué compromiso tienen estos señores y esta señora con la igualdad? Y yo creo que eso, si tú has hecho ese análisis, y también con la advertencia que ha dicho Mauricio, con todo este tema de las redes sociales, tiene que provenir de los movimientos que están implicados y comprometidos con esto, porque si no, es lo mismo de siempre, es un tamiz, porque tú, nosotros, ¿por qué hacemos esto? No lo hacemos porque creamos más en las mujeres o creamos más en los hombres, sino porque creemos en la igualdad, pero esa igualdad tiene que ir con un compromiso, si no, no tiene sentido, ¿vale? Si no, a mí de poco me sirve, ¿entiendes? Entonces yo creo que ese análisis que tú has planteado muy seriamente, es decir, ¿y cuántos de esta, de la ciudadanía, de los movimientos sociales, han participado realmente en este movimiento para hacer ese cambio? Evidentemente, por lo que has trasladado, poco. Pero yo haría un reproche importante al tema de exposición de motivo, que es muy importante, porque como jurista a veces, las exposiciones de motivo, cuando vas a un juicio, te sirve para interpretar determinados artículos. Aquí, por lo que se ve, es decir, sí, inclusivo, y un artículo. El tema de género, sí, y el tema de la violencia, pero dos artículos. Entonces, cuidado con estos temas, ¿sabes? Que realmente puede quedar bien a un titular de prensa, pero como texto normativo, creo que queda mucho que desear, ¿no? Y es lo que quería comentar. Ok, doctora Dayana. Bueno, Olga, lo primero es, efectivamente, cuando entraron las mujeres a los espacios públicos, es lo primero que yo plantearía, ¿no? Como tú sabes, y como saben muchos aquí, de lo que están oyendo, el tema es que las mujeres entraron con mucho tiempo después que los hombres a los espacios públicos, es decir, a los espacios de toma de decisiones. Eso es un tema que no debemos invisibilizar. ¿Por qué? Porque a las mujeres les ha costado estar en esos espacios públicos. Entonces, pero estando en los espacios públicos, hay un tema de la representación. ¿Qué tipo de representación es la que tienen las mujeres cuando están en los espacios públicos? Pues los espacios de toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de que hay tres tipos de representación. La representación descriptiva, que está vinculada con el hecho de la cantidad. Es necesario que haya más mujeres en los espacios de decisión. O sea, más allá de cualquier otra consideración, esa es la representación descriptiva. Un tema de número, de proporción, de que si representamos la mitad de la población mundial, es necesario que haya más presencia de mujeres en todos los espacios de toma de decisión. Pero eso no es suficiente, y es lo que planteaban Mauricio y María José. Es necesario que esa representación descriptiva vaya acompañada de una representación sustantiva. ¿En qué consiste la representación sustantiva? En que las mujeres que estén presentes en los espacios de toma de decisión, sean mujeres que representen los intereses de las mujeres. Entonces, por aquí, efectivamente, todavía, no solamente en el ámbito deportivo, también se ven los espacios políticos, donde hay muchas mujeres que están en esos espacios por tener un vínculo familiar con algún hombre. Es necesario profundizar en los procesos de formación, sensibilización, y aquí nuevamente señalo las redes sociales, los medios de comunicación, son elementos y esas claves para eso, para que se entienda que no basta con que una mujer llegue, sino que es necesario una mujer que represente las necesidades y las experiencias de las mujeres. Entonces, eso es lo que se conoce como la representación sustantiva. No solo que haya más mujeres, sino que estas mujeres representen los intereses de las mujeres. Y el tercer tipo de representación es la simbólica. Es decir, el efecto que tiene que una mujer hable y tome la vocería, se empodere en este tipo de temas. Por ejemplo, el efecto que tiene para las niñas que esté representando el liderazgo deportivo de las mujeres en Colombia. Entonces, esas dos representaciones, tanto la sustantiva como la simbólica son fundamentales para que efectivamente en todos estos procesos de participación no se quede en un tema de número. Es decir, que haya más mujeres, sino que las mujeres que estén allí presentes sepan de los temas que estamos hablando aquí. y puedan entonces verdaderamente incidir en los cambios que se necesiten. Ok. Bueno, otro punto, porque definitivamente en el artículo 115 habla del comento de la inclusión. La palabra inclusión dentro de este proyecto de reforma está 23 veces contenida. y el tema de equidad de género dos veces, como ustedes lo señalaron, uno, en la parte de arriba, pero como deporte social comunitario, cuando habla de la transvercalización de la equidad de género, sustentada en un marco normativo, que es la Carta de la Educación Física, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de los marcos normativos, que también están contenidos en esta ley de la reforma de ley. Y aquí en este artículo 115 me llama mucho la atención, porque si estamos hablando de una equidad de género, en este artículo 115 que habla del fomento de la inclusión, dice que los organismos que integran el Sistema Nacional de Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, fomentarán la participación de las personas sin distinción alguna de factores de género, raza, etnia, cultura, creencias religiosas, orientación sexual, edad u otra condición con enfoque diferencial, teniendo en cuenta las comunidades indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, parenqueros, mujeres, niñez, infancia, adolescencia, personas privadas de la libertad, entre otros. En todo caso, se priorizan grupos poblacionales con especial protección y tratándose en comunidades étnicas que representan y garantizan su cultura de acuerdo a sus usos y costumbres. La palabra mujer básicamente está mencionada siete veces en esta reforma y que estamos en un tema de inclusión, o sea, creo que es algo confuso, porque hablamos de enfoque de género que solamente se menciona dos veces y el tema de inclusión, pues ahí en este espacio nos incluyen dentro de una población minoritaria, ¿verdad? Como también nos necesitamos contenidas dentro del programa de deporte social comunitario y desde ahí, desde ese programa, es que se hacen o se realizan las acciones que tienen que ver con el tema de mujeres. Recordemos que en Colombia las mujeres somos el 51.17%, entonces en esta ley no estamos representadas y de hecho nos mencionan al inicio como las mujeres tenemos más, digamos, resultados deportivos, pero cuando hablamos y desarrollamos en el texto, por ejemplo, en este 115, este artículo, pues ahí me queda como pensando, entonces la pregunta es, nuevamente volvemos a hacer la pregunta ¿por qué todavía somos temerosos y no reconocemos que realmente ya estamos en unas instancias con unos marcos internacionales que ya ustedes bien conocen y también tenemos un respaldo en la constitución política y además de eso hay muchas leyes en Colombia que hablan sobre los derechos, se protegen los derechos de la mujer, el tema de la prevención de violencia de género y por qué todavía dentro de, digamos, de estas dinámicas, por ejemplo, de esta reforma que tiene muchos años y digamos que en el 90, en el 95, Valle y Venga se haya pasado, pero ya en esta instancia que estamos todavía no estemos ahí como, como de manera clara y presista que era lo que contaba la doctora María José, entonces sí quisiéramos que analizamos este tema de por qué seguimos nosotras vinculadas ahí al programa de Deporte Social Comunitario. ¿Comenzamos con quién? No lo sé, quizás porque no se lo creen, francamente, yo creo que es un tema que no hay un compromiso detrás, precisamente creo que es más un brindes al sol que una realidad, puede que no se lo crean, sencillamente, ¿sabes, Olga? Porque es curioso cuando todos estamos al final en la misma esfera, ¿no? El ámbito internacional, los objetivos del desarrollo sostenible, la Organización Internacional del Trabajo, la declaración de Brighton, es decir, todos un poco estamos dentro de esa órbita del Comité Olímpico Internacional, el movimiento olímpico, el movimiento deportivo, pero puede que no se lo crea, hace poco ha habido una dimisión de un miembro relevante del Comité Olímpico de Tokio, de la Organización de los Juegos y otra, y otro desliz de otro dirigente por un tratamiento absolutamente machista, un concepto absolutamente reprobable desde el punto de vista de género, ¿no? Es decir, puede que realmente el mundo del deporte, yo sigo insistiendo, es un mundo del deporte muy conservador, muy segregacionista y puede que desde fuera los que hayan hecho esta ley han dicho, no, no, no tiene que haber un tratamiento específico por el tema de la mujer porque resulta que aquí está la Constitución colombiana que habla de la igualdad, estamos dentro de esferas internacionales donde estamos suscritos con convenios internacionales, entonces no hace falta, bueno, vamos a ponerlo para quedar un poco bien, pero no hace falta y yo creo que hay algo de eso, hay una minimización al final sobre este tema y es que pienso que no creen en esto, no lo creen realmente y chocamos con eso, hay una gran propaganda en la exposición de motivo para ver que tenemos unas grandes intenciones, pero cuando vamos a hacer ya el estrecho de la normativa, del artículo, aquellos ya dicen, bueno, pues es que esto no es verdad, esto no es verdad, bueno, pues ponemos esto y salimos del paso, ¿sabes? Pero, y esta es un poco la realidad, es decir, yo creo que es más un tema de convicción, de que no la hay, si no, no es normal, ¿sabes? Es decir, que estos textos sean tan mínimos, pero aquí y en mi país igual, ¿eh? Es decir, que créeme que en la realidad práctica a mí me pasa igual, ¿sabes? Es decir, que tenemos una ley que la nuestra es del 90, esta sustituida a la del 95, con la nuestra es del 90, ¿no? Y yo creo que es esto, francamente, es mi opinión. Doctora Dayana. Bueno, Olga, porque tú sabes que políticamente es correcto hablar de inclusión, que yo no sepa lo que quiere decir, ¿no? Empezando por allí, ni me interesa mucho aprender qué es lo que quiero decir cuando digo inclusión, pero por otro lado está el tema del peso de la cultura, ¿por qué meten a las mujeres en los programas de deporte comunitario? Porque como dice María José, no se creen que la mujer pueda ser profesional, pese a que, como lo dijiste tú y lo dije yo al principio, pese a que a la mujer en Colombia, la mujer deportista le ha dado más éxito, más éxito al país que los hombres. No obstante, siguen pensando que es algo accesorio, que lo practica solo por hobby, porque bueno, porque es el deporte comunitario, pero que sin que exista la pretensión real de asegurar los derechos, no solo de todas las mujeres, sino de las mujeres profesionales que busquen vivir del deporte como una estrategia válida de desarrollar un proyecto de vida. Entonces eso pasa porque efectivamente no tiene por qué saber de estos temas, pero no les interesa tampoco y no buscan asesoramiento de quienes trabajan en estos temas. Es decir, aquí lo que hace falta, bueno, yo no sé de este tema, no tengo por qué saberlo, pero busco el apoyo de quienes conozcan del tema que me permitan señalar cómo logro esa inclusión. Entonces con el tema de las mujeres y el tema de que si es un grupo vulnerable o no es grupo vulnerable, como tú bien lo señalaste, primero representa más de la mitad de la población colombiana. Luego hay una diferencia entre un grupo vulnerable, como puede ser las personas con algún tipo de condiciones, necesidad especial, y los grupos vulnerabilizados. Entonces las mujeres no son grupos vulnerables per se, pero es un grupo vulnerabilizado, es decir, en una situación histórica de desigualdad. Entonces desmontar esa idea, por eso yo insisto tanto que el problema es cultural y que si no se incide en la cultura y si eso no está establecido, que los cambios son culturales, entonces las mujeres van a seguir siendo deportistas comunitarias y no se le va a dar el valor que tiene a una mujer deportista profesional y el derecho que tiene a asegurar su proyecto de vida a partir de un salario digno, de prestaciones de seguridad social y de condiciones de existencia dignas. Lo digo además porque hemos tenido algunos talleres con mujeres deportistas que han ganado premios internacionales, mujeres deportistas panamericanas, que han logrado buenos puestos a nivel mundial, etcétera, etcétera, y es increíble que ellas no reconocen, o sea, ellas mismas no puedan ver que es que tienen un conjunto de derechos, es decir, que eso no es un favor ni que es algo que están haciendo y es accesorio a su vida y a las pretensiones o al derecho que tiene a una asistencia digna. Entonces es un proceso integral que requiere un trabajo desde otro abordaje y a veces no hay voluntad política, lo pongo porque, bueno, porque hay una exigencia, porque hay un movimiento de mujeres muy fuerte que está ahí atrás, pero no me interesa mucho que las cosas cambien porque precisamente lo que quiero es que se mantengan igual. Mauricio, ¿vas a hacer alguna intervención sobre el tema? Sí, aunque voy a salirme un poquito de la pregunta porque quiero mencionar dos asuntos. El primero con la palabra transversal y la transversalidad, la supuesta transversalidad. Yo creo que esto es otra forma de bullshit y es otra forma de no asumir el papel y lo que le corresponde. tenemos que ser honestos, no nos podemos engañar nosotros mismos. Quiero mencionarles, quiero contarles una historia que no es pesimista, es optimista. Hay una líder en los Estados Unidos que hace algo parecido a lo que hace aquí Olga y lo que hace Auris con a su mujer y deporte, se llama Nancy Hochschild. Bueno, en España hay una líder muy interesante también que se llama Gloria Viseras. Yo estoy seguro que María José la conoce. Vamos a ver qué puede hacer y hasta dónde puede llegar el nivel de incidencia de Gloria Viseras en la FIFA. Ella en este momento está trabajando en FIFA en asuntos de protección de menores, de seguridad, de entornos seguros, etcétera. Yo lo veo muy difícil porque, para responder parte de la pregunta de Olga, el sistema deportivo ha sido descrito por Juan Villoro como una zona franca para ejercer la corrupción en las democracias modernas. Así lo ha descrito un autor argentino. Miren, voy a volver a Nancy. Nancy Hochschild en la universidad fue violada, fue victimizada y re-victimizada en un campus universitario. Esta mujer, con el paso de los años, fue una atleta olímpica, ya está retirada, logró ganar medallas de oro en unos Juegos Olímpicos y emprendió una lucha sin descanso por conseguir que se emitiera una ley en los Estados Unidos. Esa ley fue aprobada el año pasado. Esa ley se llama la ley de empoderamiento de atletas olímpicos y paralímpicos. Mediante esa ley se estaba creando un centro para las denuncias que hoy tiene más de 5 mil casos activos. Ese centro se queda corto, se queda sin presupuesto para poder hacer investigación de lo que está pasando. Por favor, ¿cómo vamos a confiar en Colombia para que los mismos dirigentes sean los encargados de hacer los protocolos, de identificar, de hacerlo? Esto lo tiene que hacer el Estado, es el que tiene que garantizar la protección y lo tiene que hacer con independencia, lo tiene que hacer con monitoreo y con sanción. Porque es que si no hay sanciones efectivas, no va a pasar absolutamente nada. Es aterrador que entonces el asunto se acabe cuando el dirigente renuncia. Ah, bueno, entonces renuncio. Y lo peor es que vuelve y asume cuando ya se ha bajado la marea. Entonces, los invito a que busquen a Nancy Hochschild, ella es una líder en los Estados Unidos que logró que logró que se aprobara una ley para crear el centro de deporte seguro en los Estados Unidos en plena campaña electoral, cuando estaban divididos demócratas y republicanos, esa ley se aprobó y se logró conseguir. Yo tuve la posibilidad de hacer esa propuesta y pues creo que la respuesta ha sido un comodín para todo hoy en día y es que la pandemia nos dejó pues, nos dejó sin recursos. Esto no es un asunto de la pandemia, esto ha pasado y va a seguir pasando los temas de la abuso en el deporte. Entre otras, uno de los elementos de esa ley es prohibir, prohibir las relaciones amorosas, afectivas, amorosas entre entrenadores y deportistas sin importar la edad, sin importar la edad, no porque sean mayores, sino porque ya está implícito, ustedes bien lo mencionaron ahorita, que en el acoso hay una relación de poder, hay una sistematicidad y esto se confunde cuando hay relaciones verticales entre entrenadores y deportistas. Entonces, la última que quiero decir es que, ah, ¿de dónde va a salir la plata? Es que no hay plata porque todos los caminos llevan a Roma. entonces, yo le hice una propuesta también a la vicepresidenta hace un año y medio, recibí una respuesta también muy adornada de cosas para decir que no era posible, pero miren, sí es posible y la propuesta es muy simple. La industria de las apuestas en línea está generando en el mundo más de 1.3 trillones, trillones de dólares. ¿Cómo me van a decir que no hay dinero? La propuesta es poder obtener el cero punto algo, el cero punto algo de las ganancias de ese negocio multimillonario que se beneficia del deporte profesional y lo va a hacer del deporte aficionado, si es que ya no lo está haciendo en muchos lugares, para financiar un centro para la protección de las minorías para que haga investigación, para que ejerza con independencia lo que tiene que ejercer en materia de protección. Eso era lo que quería decir y me gustaría hablar también de ustedes. Olga, si me lo permite, quisiera hacer una intervención. Sí, claro que sí. Mira, quería explicar un poco el tema de la transversalización del enfoque género, aprovechando lo que dijo Mauricio, porque hay un tema que está muy presente cuando hablamos del mainstreaming de género, la transversalización en materia de políticas públicas. Es que tanto en el tema de las legislaciones como en el tema luego de la implementación de políticas confunden lo que es la transversalización del enfoque con políticas y estrategias centradas en las mujeres y son dos cosas distintas. Por supuesto que vinculadas pero son distintas. Cuando hablamos de transversalización que fue además un concepto desarrollado en Naciones Unidas lo que se busca es que se visualice las condiciones de hombres y de mujeres. ¿Ok? Es decir, cómo se distribuyen los recursos, cómo es el tema del financiamiento, cómo es el tema del presupuesto. Todo eso, entonces cuando se habla de transversalización es que se vea a hombres y mujeres pero eso no excluye la necesidad de que haya enfoques particulares centrados en la mujer. Por ejemplo, en el tema de las condiciones laborales es necesario enfoques centrados en las mujeres. En los temas salariales es necesario enfoques centrados en la mujer. Entonces, las dos cosas se complementan no obstante muchas veces de través de esa idea que no es que el enfoque de género es transversal efectivamente se invisibiliza la necesidad de políticas dirigidas a las mujeres. Y por otro lado también es necesario que se entienda eso, que las mujeres somos la mitad de la población y en el caso de Colombia como tú lo dijiste 51%, es decir, que en todos los grupos esos grupos vulnerables o esos grupos en situación histórica de desventaja, en esos grupos llamados minorías, en todos esos grupos hay mujeres. De manera que las mujeres tienen que estar presentes en todas las medidas dirigidas a esos grupos. Eso era lo que quería señalar. Muy bien, bueno, ya estamos terminando de pronto unos conceptos que tiene la reforma y de pronto como ustedes también lo han dicho, inclusión, equidad y enfoque diferencial. ¿Cuándo hablamos de qué? Porque la ley lo manifiesta. Enfoque diferencial básicamente está planteado en casi todos los artículos. Si hablamos de equidad, de pronto la pregunta del tema si hablamos de equidad estamos hablando también se entiende que estamos hablando de equidad de género. Esa pregunta para la doctora María José, para la doctora Dayana, si hablamos de enfoque diferencial también tiene que ver, o sea, ahí también digamos que hace referencia a trabajar con mujeres y con Mauricio el tema de inclusión. ¿Qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Entonces, ¿quién quiere iniciar? La doctora María José, ¿en ese orden? ¿Tiene el micrófono? El micrófono. Sí, sí, disculpa, disculpa. Sí, sí, voy a responder pero un poco irliando lo que ha comentado Mauricio. Nosotros aquí en España sí que tenemos también un reglamento sobre el tema este en relación al tema del abuso y las relaciones y sí que es verdad que hay cuestiones no hay una prohibición tanto de mantener relaciones pero casi, ¿sabes? Es decir, el tema de los tipos de alojamiento de los contactos de antes a veces se ha producido que a lo mejor entrenadores o entrenadoras han llevado a sus atletas a su casa y además todo eso está prohibido ya absolutamente después de una normativa que salió en el año 2012 que luego se ha ido modificando ¿entiendes? Ha ido porque es verdad que el tema de los abusos en el ámbito del deporte es un tema grave es un tema muy preocupante y si o lo atajamos desde el punto de vista normativo o no solucionamos el problema porque luego pues ha habido casos en España muy sangrante que el tema de eres menor de edad no lo has dicho ha pasado un tiempo ha prescrito los delitos no se han podido juzgar y demás entonces se ha hecho una normativa específica en España en torno a esto respondiendo un poco a tu pregunta Olga bueno yo creo que aquí lo más importante es lo que hemos hablado al principio es un tema de igualdad un tema de dignidad y un tema de respeto estamos hablando de la mitad de la población hemos dicho absolutamente antes que la presencia de la mujer y en el ámbito competitivo ha sido exponencial ha habido un crecimiento y yo creo que tenemos que trabajar en la equidad de género sin duda alguna y es fundamental y aquí tal como está planteado no hay un ejercicio real de compromiso sobre este tema y es fundamental porque al final lo que se trata es de la mitad de la población pero lo que subyace en todo esto son derechos al mismo tiempo y lo que subyace en todo esto también es la posibilidad de las mujeres aspirar en las mismas condiciones que los chicos en relación a su actividad dentro del mundo del deporte muchas gracias doctora Dayana bueno Olga lo primero que yo quiero decirte es que no nos olvidemos que el derecho humano es a la igualdad el derecho humano es a la igualdad y luego el mecanismo uno de esos mecanismos es la equidad de género ¿por qué? porque si invisibilizamos la igualdad y lo dejamos solo de equidad equidad es tratar igual a los que están en igualdad de condiciones y eso puede generar que se mantengan y se profundicen las desigualdades porque trato a todas las deportistas comunitarias de igual manera y a todos los hombres deportistas profesionales de igual manera entonces no olvidemos que el derecho humano es a la igualdad y ese es el que está reconocido además como derecho fundamental en la constitución política de Colombia y a partir de allí si entonces buscamos la equidad de género en cuanto a lo que me preguntabas del enfoque diferencial efectivamente en el caso de Colombia la primera vez que se reconoció fue en la ley de víctimas ¿verdad? ¿y qué es lo que busca eso? busca precisamente o sea un enfoque de derecho sin que se visualice que los grupos humanos están en o sea que hay distintas maneras de exclusión porque a una mujer indígena no se le excluye únicamente por ser mujer se le incluye por su origen étnico en muchas ocasiones por su función social porque es pobre entonces todo eso se imbrica se conecta y eso eso implica su situación de exclusión y desventaja cuando se habla de enfoque diferencial de derecho lo que se busca es corregir eso que puedo causar un enfoque sin neutral que no visualice las diferencias y los recorridos vitales de las personas entonces un enfoque diferencial de derecho busca eso busca es ver cómo distintas características presentes en la construcción de la identidad de una persona influyen en las posibilidades reales de ejercicio y garantía de sus derechos humanos que a mí me parece necesario o sea desde la perspectiva feminista cada vez se habla más de enfoque interseccional pero básicamente está muy vinculado con esta idea de enfoque diferencial porque es ver los distintos mecanismos de exclusión y dominación que influyen en las posibilidades de una persona Mauricio Bueno Olga para entender la inclusión yo pienso en lo contrario de la inclusión y es la exclusión la inclusión tiene que ver con la integración y con la participación la inclusión entiende la diversidad y la diversidad como algo positivo como algo que ayuda como algo que me permite ser y hacer mejor y eso yo no lo veo reflejado allí yo veo todo lo contrario veo una forma de tergiversar la realidad de poner palabras de juntar palabras ciertas con palabras falsas y ponerlo todo en el mismo proyecto entonces la inclusión es una ventaja cuando cuando se acepta lo distinto cuando se reconoce y se le da un lugar al que no es ni piensa igual como yo pienso entonces yo no no quiero poner como complejo algo que que no debe o no debería serlo la inclusión es la es la integración y es la aceptación de lo distinto bueno hay un tema de conceptos que se va en toda la que está contenida en toda la reforma y que tiende a digamos como decía la doctora María José de pronto se coloca porque será bonito ¿verdad? porque de pronto la lectura pues lo amerita pero que realmente el trasfondo o sea no tiene ese trasfondo transformador ¿verdad? a donde nosotras queremos llegar en el tema pues que nos atañe en estos momentos que es el tema de un heavy deporte y que lo que planteamos es que debe incluirse en esta reforma el tema de enfoque diferencial y el enfoque desde un enfoque de derecho entonces debo decir bueno antes de yo hacer mi cierre pero bueno primero agradecerles a ustedes la participación el día de hoy he visto los comentarios son muy positivos la gente bueno esto queda grabado aquí en el facebook de un deporte porque la gente está diciendo que quiere volver a repetir que como hace para volver a ver el video pues va a quedar aquí en la página entonces antes de hacer el cierre pues agradecerle a ustedes su tiempo a la doctora María José que estamos en horarios distintos ya allá está un poquito muy tarde que acá nosotros estamos todavía atardeciendo apenas y que es fundamental que todas las personas que nos han escuchado el día de hoy reflexiones sobre el tema y que busquemos realmente que esta reforma que se está presentando hoy o que ya está presentada en el congreso podamos hacerle algunas modificaciones y que vayan en esa línea que garanticen los derechos de verdad de las mujeres porque ahí están las realidades ahí están las estadísticas están los argumentos suficientes y que cuando hablamos de países en democracia y hablamos de esa constitución tan bonita que tenemos en donde dice que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos pues lo que aspiramos es que ese marco normativo sea eficiente y efectivo y que se cumpla realmente y que las mujeres tengamos donde digamos exigir nuestros derechos y que dentro del marco normativo del deporte no existe y que esta es la oportunidad en esta reforma de ley para que eso se haga y como dice la doctora María José es un tema de poder es un tema de voluntad política realmente de creer y que corresponda realmente a unos derechos como ciudadanas que tenemos que no solamente es la representatividad del deporte como tal la medalla y el podio sino que hay personas mujeres que el día a día le apostamos al desarrollo deportivo desde las diferentes esferas y que requerimos que realmente esta ley vaya en concordancia con el trabajo que nosotras desarrollamos dentro de la construcción de este país entonces ¿cuáles serían las recomendaciones de cada uno de ustedes para esta reforma de la ley 181 del deporte para que vaya realmente corresponda a este tema de equidad de género con enfoque de derechos ¿quién inicia? A mí me han dejado aquí Bueno Con todos los respetos que me merece pues la legislación y un país ¿no? y desde el cariño que lo hago y desde el punto de vista de una reflexión muy personal bueno pues yo diría por un lado que tiene que haber esa de verdad fuente de información de participación que has estado comentando Olga que es necesario que se conteste que esa interlocución sea real con las personas afectadas con las personas que saben que conocen que este tema tiene un compromiso real como han estado comentando antes los intervinientes por otro lado que creo que hay que hacer un cribado bastante serio y mucho articulado si de verdad queremos responder a ese concepto de la igualdad ese concepto de la inclusión yo creo que hay que hacer una estrategia de un articulado mucho más contundente más firme más real y más sentido con el concepto de la igualdad de la igualdad de género con el concepto de la transparencia con el concepto de la inclusión creo que es necesario hacer ese ejercicio y hacerlo de forma muy combinada con todos los que estáis actuando muy activamente en la sociedad sobre estos temas y que es una gran oportunidad dado el tiempo que ha transcurrido de la última ley para hacerlo es decir que tenemos todas las apoyaturas y todos los marcos legales para hacerlo pero si queremos hacer realmente esa transformación este texto debería corresponder a esa realidad con todo el respeto lo digo hacia otro país y hacia otra a otra realidad y que en eso tengo que ser muy considerada por supuesto y muchas gracias muchas gracias doctora María José Mauricio que podemos decir bueno la recomendación es para quienes Olga me repites porfa la recomendación para que dentro bueno lo que hacen digamos lo que han hecho esta reforma de la ley de que ya está presentada ante el congreso o sea que todavía hay tiempo de hacer algunos ajustes ¿verdad? presentar algunos algunas propuestas para digamos hacer un poquito enderezar el camino cuéntame Mauricio yo creo que yo creo que hay que volverla a hacer yo creo que esto no es un asunto de un articulito porque porque no vamos porque nada va a pasar el mensaje para ellos es 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 muy muy particular y es ustedes tienen la llama del deporte en sus manos tienen una oportunidad histórica y ustedes saben lo que escribieron saben cómo lo escribieron y están defendiendo eso que escribieron escuchen al pueblo escuchen a la ciudadanía escúchenlo con enfoque de inclusión porque insisto la inclusión tiene que ser vista como como una ventaja y no como un problema lo último es que visiten transparencia en el deporte punto com porque allí hacemos este tipo de ejercicios muy muy a menudo muy a nuestro modo pero lo hacemos porque pues nos gusta la alteridad nos gusta lo diferente lo que es distinto a nosotros y pues todos todas y todes son bienvenidos y Olga felicitarte la verdad que que te felicito ha sido un espacio muy interesante sobre todo porque pues hemos hemos podido presentar nuestros puntos de vista hemos conversado y hemos compartido pues con personas que yo no me conocía con con las otras dos compañeras y pues creo que creo que seguimos haciendo y tejiendo redes para las redes no son para para fake news ni para bullshit las redes también son para construir lo que estamos haciendo aquí doctora Dayana bueno Olga este yo tengo que cuidarme que no me deporten así que totalmente de acuerdo con Mauricio no voy a no voy a seguir este este punto estoy totalmente de acuerdo con él eso es una reforma profunda pero profunda de verdad pero yo yo voy a aprovechar estos últimos momentos es para el mensaje a las deportistas o sea la necesidad de que las deportistas se empoderen esto es un tema colectivo miren las los derechos insisto se conquistan no te los van a dar entonces es necesario que las mujeres asuman el vocerío que lideren lideren los procesos es decir las mejoras que se vayan a dar van a ser para las deportistas entonces se necesitan más holgas y más mujeres comprometidas con el avance en sus derechos entonces mi mensaje más que al tema de la reforma legal a los asambleístas que se asesoren que busquen personas técnicas que hay en Colombia además nada más con lo que hicieron con el acuerdo de paz que es el acuerdo que se ha incorporado de mejor manera el enfoque de género porque hay un conjunto de mujeres muy capaces entonces asesórense con esas mujeres capaces con esas mujeres que tienen la experticia en estos temas para poder avanzar eso a los asambleístas pero el compromiso es de las mujeres en particular con sus espacios con su tiempo con sus experiencias porque es en colectivo es trabajando un liderazgo comprometido pero entre varias no es lo mismo una sola persona hablando de esto a que cada vez haya más mujeres que quieran ir hacia adelante en estos temas y aprovecho también para que en la página más mujeres más democracia vean distintos mensajes de todos los avances de una especie de página donde hay información educativa sobre cómo se avanza cuáles son los derechos de las mujeres por supuesto agradecerle a Olga ya sabe que estos escenarios son fundamentales que hay que trabajarlo que hay que seguir adelante y toda esa generación que ella está formando en relación con estos temas gracias también por compartir con estos dos panelistas muy interesantes los distintos puntos de vista y bueno seguimos tejiendo como dice Mauricio así es Dayana la idea es el día de hoy pues hacer esta reflexión ese análisis porque sabemos que es un momento realmente importante y que teníamos muchas expectativas en esta reforma de ley para avanzar en los derechos de las mujeres en el sector pero como ya lo hemos visto o ya hemos transcurrido en esta jornada hemos dado cuenta de que realmente no cumple con estos digamos estas líneas para avanzar en el tema de equidad en el tema de derechos y que debemos de verdad hacer ese alto y seguir haciendo la incidencia algo hay que decir y retomando de pronto el discurso del ministro del deporte cuando hicieron la firma de esta reforma en presencia del presidente de la república y que él lo decía muy digamos efusivo que además de que el tema de la firma pues que esta esta reforma de ley iba a tener dos proponentes en el congreso que eran mujeres y estas dos mujeres representantes ambas han trabajado en los derechos de las mujeres estamos hablando de la congresista Laura Fortis y la congresista Nadia Blair ojalá ellas escuchen esto son mujeres digamos que están en unos espacios de decisión que revisemos realmente esta reforma que que son la voz de muchas voces de mujeres del sector del deporte que hemos venido trabajando unas muy silenciosas otras más digamos le ponemos el pecho a la brisa pero que todas hacemos realmente lo propio dentro de nuestro espacio entonces la invitación a estas dos representantes que tienen la responsabilidad de presentar esta reforma de verdad hacer ese análisis y que vamos y que vamos a continuar así abriendo espacios durante todos estos meses mientras transita o se hace este proceso dentro del Congreso de la República entonces a mí me gusta devolver los discursos así que voy a cerrar este conversatorio con las palabras del las palabras que no esperan las palabras del del ministro del ministro haciendo referencia a esta ley entonces vamos a cerrar con esto y que empezamos a hacer ese análisis desde esas palabras y que como dice Mauricio hay que ser honestos y hay que ser francos y realmente apuntarle a hacer historia pero hacer historia de una manera que haremos de la mano del señor de la tira no Jorge ya lo puedes hacer Jorge es la persona de Ascún que está acompañando los aliviados y no lo hemos visto aquí pero agradecimientos también a Jorge por estar pues asistiendonos a este proceso listo Jorge este lunes radicaremos de la mano del señor presidente de la república y del congreso de la república la reforma a la ley 181 del 95 una ley que por muchos años propendió por el bienestar del deporte pero se ha ido quedando atrás y por eso debemos actualizarla debemos hacerla más inclusiva debemos garantizar más derechos y más recursos para el talento colombiano para el fomento y desarrollo para la infraestructura deportiva y también para la equidad de género por eso este es un reto muy importante legislativo que tendremos como gobierno nacional y que sabemos que el congreso en pleno acompañará en beneficio siempre de los deportistas de los niños y niñas de Colombia del adulto mayor porque el ministerio del deporte fue creado con un objetivo el bienestar social de los colombianos y propender por la equidad que siempre siempre llevamos por delante en el gobierno del presidente Iván Duque bueno ahí están las palabras de nuestro ministro realmente no tengo más nada que aportar sobre el tema esperamos es de que de que de alguna manera podamos nosotras con este espacio haber llegado a esa reflexión y a ese retomar nuevamente el camino y que definitivamente las expectativas que teníamos con esta reforma en lo que refiere al enfoque de género y el enfoque de derechos que quedamos ahí nos quedaron como viviendo esa parte así que una vez más un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron hoy que se conectaron que estuvieron muy atentas pues la grabación queda en la página de Ascun Deportes y ahí pueden hacerla las pueden bajar o puedan hacer las reproducciones para que la compartan y bueno a nuestros panelistas un abrazo realmente sus aportes fueron muy significativos Ascun pues el espacio a las organizaciones que nos apoyaron a Su Mujer y Deportes Colombia Más Más Mujeres Más Democracia y despedirme de la tarde de hoy agradecimiento por estar conectados con nosotros en este espacio y que tengan una feliz año muchas gracias gracias